real 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 usted 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 se dejan llevar de pasión y de emociones muchos vídeos muchas imágenes y muchas cosas que pueden ser que parecen que pueden engañar la tía 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 que son gente sana que son gente buena que son gente que aprendieron a punchar un teléfono nosotros somos una plataforma investigativa de periodismo serio con entrenamiento militar y a nosotros no nos pueden engañar nosotros nos basamos a las pruebas reales no a las pruebas circunstanciales sabes tú que es una prueba circunstancial es lo que alguien diga lo que algo parezca o no lo sea pero se parece eso no funciona en la corte y nadie va preso por pruebas circunstanciales real 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 la persona de de ayer no está mandando ayer ante de ayer mandando este vídeo malo mira malón nosotros tenemos un formato de televisión o sea que tienen que ir saliendo los vídeos según han sido grabados este caso lo hemos seguido investigando lo hemos seguido investigando y yo te voy a decir algo ese vídeo que usted demanda todo el mundo mira malo mira malo en primer lugar ahí se ve cuatro muchachitos ahí el que se ve del poloche rojo es un muchacho chiquito y flaquito el el muchacho este el osciso que le quitan la vida es un tipo alto y es un tipo fuerte ella dijo en sus declaraciones que eran cuatro hombres no cuatro muchachitos ni cuatro niños es ahí pero vamos a darte la opción vamos a darte el adheso de la duda la ventaja de la duda ese vídeo fue grabado por las cámaras de seguridad el día 2 a las 10 de la noche a los sí solo matan el día 5 a las 2 de la mañana o sea hay casi cuatro días de diferencia me están escuchando escucha y te repito de nuevo para que ustedes vayan y siguen el caso conmigo ese vídeo poble un escrita de cerca ese vídeo es grabado por la cámara de seguridad el día 2 a las 10 de la noche míralo hay día 2 7 a las 20 horas a las 20 horas tú saca cuenta 10 y 10 20 horas son las 10 de la noche entiendes las cámaras no graban de que a la una de la mañana a las dos de la mañana a las tres de la mañana porque eso en corte esos horarios no sirven son descalificados entonces la cámara graba horario militar tú sabes lo que un horario militar el horario militar te graba de la una a las 24 horas no te graba apm ni am real 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 y así nunca hay equivocaciones por eso le digo que tenemos entrenamiento militar y a nosotros no nos pueden engañar nosotros seguimos investigando nosotros no queremos que le metan 10 y 30 años a la rubia ni a la mujer porque nuestra sospecha es que la rubia la obligaron a echarse la culpa nuestra sospecha de que la rubia se echó la culpa y está protegiendo está solapando a lo otro porque la rubia ni siquiera sabía dónde fue que le dio la puñalada ya dijo que iba saliendo y yo le tiré y la puñalada fue de frente incluso mire ese post ahí en ese post que es un noticiero que no sabemos de fuente segura dice no porque le dieron tres estocadas al muchacho o sea se hecho le dieron tres puñaladas no es una noticia verídica porque no nos llevamos de lo que publique nos llevamos de lo que estamos investigando y este caso sigue en investigación le está llegando o sea repito el que sale en el vídeo los cuatro muchachos son cuatro muchachitos y el que quieren vincular con el supuesto vaca ese muchacho es flaquito y chiquito y el vaca es un tipo bien alto y un tipo robusto fuerte el vídeo ese vídeo que usted está viendo ahí fue grabado por la cámara de seguridad el día 2 del mes 7 a la 20 horas hora militar que toda la cámara graban para no tener problemas en las cortes le llega real 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 y el chamaco lo matan el día 5 a las 2 de la mañana entonces esa es el horario que se debe presentar aunque los vídeos se pueden alterar pero el que el que tiró ese vídeo a las redes que no tiene experiencia no tiene entrenamiento dijo bueno aquí hay un vídeo hay cuatro tipos hay uno con poloche rojo esto es lo tiramos y se le olvidó enconder la hora 100 conden la hora ese vídeo corre por la red y todo el mundo lo cree menos nosotros está llegando así que ya lo sabe mira esto que es raro que ramón lo fuimos a buscar nos dan la información vamos a buscar la ramón en las redes para traerle las imágenes y los vídeos de ramón ramón limpio todos los de las redes ramón no aparece ramón en la pieza clave le dijimos ramón ven que te queremos interrogar queremos hacerte varias preguntas no te estamos acusando ramón pero queremos hacerte un par de preguntas porque tú eres pieza clave aquí la supuesta prima que atendía a la niña que jamás ella habló de 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 la prima cuando estaban los supuestos atracadores ven y habla comunícate con nosotros la amiga la que ella le llevó el café a la una de la mañana oye esto el café que ella le llevó a la amiga a la una de la mañana que todo indica por lo que le digo son suposiciones y pruebas circunstanciales no estamos firmando nada a la una de la mañana eso no es un café eso fue un delivery un delivery y ella fue con ramón por si acaso en la calle le querían quitar el material o de allá para acá le querían quitar el dinero de la entrega del delivery o del paquete o sea estamos especulando vuelvo y digo aquí no es que queremos que encierren a la rubia aquí queremos saber si a la rubia la están amenazando si la rubia se siente amenazada si la rubia se echó la culpa porque el tal ramón o el dueño del punto el que eliminó al muchacho le dijo oye échate la culpa tú y tal y tal vaina vamos a inventar y tú sale de una vez real 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 por ahí en la publicando de que hay que ya está presa pero ahí tenemos el vídeo por el vídeo donde ella sale del destacamento ya de mano guayabo ok por la parte de atrás gente que dice pero porque está ya malón porque la llevaron hasta ya si eso no pertenece al área donde ella mató al muchacho donde ya mató al muchacho hay otro destacamento policía que es el que se encarga de eso porque fue tan lejos porque en ese destacamento ya el que está el jefe que coge dinero y suelta a la gente está llegando real 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 y aquí dijimos cómo es posible que vaya un destacamento y el jefe del destacamento le diga vete sin haberla procesado sin un fiscal venir a revisar el carro por el caso porque todo lo que está raro usted tiene que ser procesado hable con open man y open man me dice no cuando hay un asesinato una riña corte hogar o problema de gravedad asesinato o asalto de gravedad obligatoriamente tiene que ser procesado por el ministerio público el ministerio un fiscal del ministerio va a la policía lo entrega a la fiscalía para el proceso como es que en este destacamento la sacaron por la parte de atrás vete y no ha pasado nada entiende no jueguen con mi inteligencia no jueguen con mi inteligencia te pueden engañar la tía 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 pero a malo jamás